Escoltado por sus compañeros motoqueros, comenzó el último recorrido del San Antonino Fabián Andrés Álvarez Martínez, esta vez desde su hogar ubicado en el sector Alto de Barrancas hasta el Parque Mirador de Bellavista. El joven de tan solo 26 años había viajado el 9 de mayo hasta Irlanda para perfeccionar su inglés. Sin embargo, su estadía se complicó cuando el 8 de mayo debió ser atendido en un centro de salud de dicho país por presentar un fuerte dolor en el pecho. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, el joven falleció el sábado 15 de junio. Fue su padre, Carlos Álvarez, quien se refirió al repentino deceso. Nosotros nos sorprendió, esto fue muy rápido. Nada más que eso, de acá no se fue sin nada. Ya se dio una patología, hubo unos síntomas que un día 8 de junio, en la mañana, en la tarde, nos avisa que le dolía el pechito, que le dijimos, vaya el médico, hijo, tenía el hospital a dos cuadras de ahí, así que fue inmediatamente, y de ahí no lo soltaron más. Tuvieron que pasar 25 días para que el cuerpo de Fabián pudiera llegar a Chile, siendo la noche del miércoles 10 de julio, el día en que sus padres recibieron su cuerpo en el Terminal Internacional de Santiago, siendo apoyados por la funeraria Díaz y Mora. Sus familiares y amigos tuvieron que realizar una colecta para costear los gastos. Por otra parte, los trámites administrativos fueron apoyados por el Consulado de Chile en Irlanda, quienes en todo momento estuvieron en contacto con los padres del San Antonino. La gestión fue el día antes que mi hijo falleciera, se dio a conocer por un tema de que no podíamos viajar, porque uno nunca piensa que va a necesitar urgentemente el pasaporte, no lo habíamos sacado, la verdad. No recuerdo cómo se enteró el consulado en Irlanda, pero desde que se enteraron el apoyo fue más que al 100. No, el consul se portó, don Pablo, que está allá, su secretaria, la parte administrativa con nosotros, se portaron súper bien y fueron ese mismo día, iban a visitar a mi hijo. Lo fueron, dijo el día viernes, dijo el consul, mañana vamos a ir a ver a su hijo, a darle ánimo al hospital, pero él fue, pero mi hijo había fallecido un par de horas. Una de las pasiones de este joven eran las motos. En este mundo conoció a su segunda familia, motoqueros que llegaron la noche y el miércoles hasta su hogar para recibirlo con el rugir de sus motos. A ellos se sumaron familiares, amigos y vecinos de este joven. Su padre manifestó estar agradecido de todo el apoyo recibido. Incalculablemente grandiosa. Nada que decir, la comunidad desde un principio siempre se portó con nosotros de una manera solidaria enorme, que no considerábamos que iba a ser tan grande debido a la situación que estábamos viviendo. No habíamos querido darla a conocer desde el comienzo porque considerábamos que todo esto se iba a resolver de una manera corta, pronta y sin dificultades. A raíz de que, del último que dije sobre dificultades, se nos presentó una situación que fue la repatriación. Por tiempos que se estaban demorando excesivamente, ahí fue más mediática y se dio a conocer a los medios. En su despedida realizada este viernes 12 de julio, se recorrieron varios sectores de la comuna, entre ellos su ex colegio Juan Pablo II y el supermercado Carrera, en donde trabajó como empaque, siendo este último, según su padre, el mejor trabajo que tuvo. El colegio Juan Pablo, el estudio llegó ahí de tercero básico, salió de cuarto medio, 8 o 9 años que estudió ahí. Hoy día nos manifestaron que querían hacerle un túnel de alumnos, supermercado Carrera. Vamos a parar ahí, por eso lo nombro, porque mi hijo, mientras estudiaba en el colegio Juan Pablo, fue empaquetador de supermercado Carrera. Fue su primer trabajo remunerado, por decirlo así, donde siempre nos manifestó, inclusive como dos semanas antes dice, que el mejor trabajo del mundo fue el supermercado Carrera para él. La moto que conducía Fabián fue parte del último recorrido, esta vez conducida por su hermano, quien junto a un grupo de motoqueros encabezaron la caravana, la que despidió por la comuna de San Antonio a este joven que disfrutó de sus últimos días, cumpliendo su sueño y que era perfeccionar su inglés en Irlanda.